¡Olé! Le llaman perla preciosa los hombres cuando la ven Y yo le llamo la reina, la reina de mi querer Y acuerdas la noche aquella que entre tus ojos miré Te vi tan linda y bonita que jamás te olvidaré Por fin tengo los estudios de ADN de Perla Los abriré ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo? Perla Perla es hija de Osa Espeña ¡No puede ser! ¡Perla! ¡Perla! ¡Perla es mi hermana! ¿Cómo estar tan contenta de que todo va saliendo a nuestro favor? Estuvo impresionante, yo creo que deberíamos hacer una gran fiesta Esto merece una celebración porque a Perla y bueno, las venimos ahí dormidas sin molestar Hemos recuperado de fresa y todos los bienes de mi padre Y nos merecimos una fiesta, merecemos un festejo, claro que sí Estoy de acuerdo aquí, celebrar que todo marcha de acuerdo al plan Y Perla sigue muerta ¿A quién le importa? Tenemos que tener música en vivo, mariachis, buena comida, todo lo que quieras El más rico, alcohol, aguardiente, guar, todo lo que queramos tomar Todo, todo, hay que dividirnos las cosas y armar esa fiesta Ya, empecemos a organizar ¿Qué? No tengo tiempo para sentarme, tengo que estar parada. Pero espera un segundo. Estoy agramando la gran fiesta que vamos a hacer por restaurar la economía familiar. No, nada de fiesta familiar. No sabes, Lenia. No sabes lo que acabo de descubrir. ¿Qué? Perla es una San Stenia. Perla es mi hermana. No, no puede ser. Voy a tomar los medios de comunicación a la televisión. No, Lenia, siéntate. Siéntate. No, espera. Tengo una hermana buena, por fin. Espera, espera. No puede ser. No, no, Adriana. Ya no fue. ¿Ahora sí se pudrió? Tengo que buscar a mi hermanita. Perla, si supieras. Estoy tan feliz de poderte tener en mi cuarto. Tranquila, cuidarte. Hasta tu collar te coloqué. En la misma forma que lo usas tú. Con las piernas para adelante. Perdón, Aquilina. Si supieras lo que he enterado, me gustaría que te despiertes y que sepas lo que sé. Eres una hermana. Eres una hermana. Eres mi hermana. No lo puedo creer. Voy a cuidarte, protegerte, animarte, cocinarte, asesorarte con la ropa. Todo. ¿Cómo que me gustaría que despiertes, hermano? Ya te siento, mi hermana. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Sí. ¿Qué? Ay, he tenido unos sueños rarísimos. Hola, Barbarita. Ay, no sabes lo que tengo que decirte. No, no, es muy grave, es muy serio. ¿Dónde estás? Bueno, espérame tantito en el jardín de la mansión que ya voy, pero me cancelas el catering, la música, absolutamente todo lo de la fiesta. ¿Cómo que cancelar la fiesta? ¿A última hora? Está bien, voy para allá, pero me debes una explicación. No, no, después te explico. Necesito que lo canceles, ya me urge. Ok, ahí voy para allá. Barbarita. Ay, aquí estás. Mira, ¿a qué te encuentro? Tengo algo muy importante que decirte. Sí, pues, me citaste aquí del jardín para darme un gran anuncio. ¿Qué? Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Mi mamita y mi maestra. ¿Me puedes explicar esto? Voy a aplaudir mi actitud. Olvidé cancelar los mariachis. Chicos. Chicos. Vamos, ahí después te explico, Barbarita, no puedo. Vengan, chicos. Al final se cancilla. Los mariachis. 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 Cancelamos toda la fiesta, me hiciste quedar pésimo con los mariachis. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Es cierto, me olvidé de cancelar los mariachis. Pero es que hay un motivo muy importante, Barbarita, para cancelar toda esa fiesta. ¿Qué puede ser tan importante? Dímelo, ya me estás ocultando algo. No sé cómo decirte esto. Espero que te lo tomes bien. Es grande. ¿Qué puede ser tan terrible? ¡Habla ya! Ay, Dios mío, no sé cómo decirte, pero... Perla. Perla es tu hermana. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Tómalo con calma. Sé que es difícil, pero es tu hermana. ¿De dónde sacas eso? ¿Quién te lo estás inventando? No, Angelina. Te lo estás inventando. Angelina, tu hermana hizo un estudio de sangre, no sé. Y trajo los resultados. Son hermanas las tres. ¡No! ¡No! ¡Chicos, Steven! ¡Calma! ¡Estoy furiosa! ¡Calma, calma, calma! Mientras tengamos... Están saliendo. ...a Perla en coma, tendremos todo bajo control. Es cierto. Está todo bajo nuestro control. Pero tenemos que ser cuidadosos. ¡Chicos! Perdimos a Perla. ¡Perdimos a Perla! ¿Qué? ¡Perdimos a Perla! ¿Cómo? ¿No está? ¡Perla no está! ¿Cómo que Perla no está? Escapó de la mansión. ¡No puede ser! ¡Ay, quiero buscarla atrás de ella! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias!